Este insecto es una esfinge colibrí, o Macroglossum estelatarum. Es una mariposa que se asemeja a un colibrí, debido a su habilidad para volar en el mismo lugar, mientras se alimenta del néctar de las flores, con su larga probóstide. Es una mariposa de hábitos diurnos, algo raro entre las esfinges de Europa. Gracias por ver el video.